El balance de los ecosistemas de nuestro planeta está en riesgo. La acumulación y almacenamiento de residuos plásticos es uno de los retos medioambientales que requiere de acciones contundentes e inmediatas. Aunque hay mucho por hacer, México está avanzando con pasos sólidos en estas acciones. En el país se recicla el 52% del PET, el cuarto mayor porcentaje a nivel mundial, y el 73% de los envases y empaques ya son reutilizables, compostables o biodegradables. Para avanzar en este camino, la industria ya está realizando acciones firmes para reducir, reciclar y reutilizar envases y empaques con metas muy claras ya establecidas. En este sentido, Alpla, líder mundial en el desarrollo y la fabricación de soluciones de envasado para diferentes sectores, trabaja de manera decidida para consolidarse como el principal productor de empaques rígidos de plásticos sustentables a través de sus plantas subsidiarias y plantas Joint Venture para reciclar PET y HDPE. Por su parte, Coca-Cola FEMSA, empresa mexicana responsable con el entorno y enfocada en crear valor económico, social y ambiental en las comunidades en las que opera, lleva a cabo sus propias estrategias y acciones para la promoción e implementación del manejo responsable de los residuos y su reciclaje. 96% de sus plantas de manufactura son cero residuos, 100% de los materiales de envases son reciclables y para el 2030 se planea recolectar el 100% de las botellas que circulan en el mercado. Conscientes de la responsabilidad y el reto que tiene la industria, Alpla y Coca-Cola FEMSA asumen su responsabilidad con el entorno en el que operan al promover e implementar medidas efectivas para reducir la contaminación plástica a través de acciones de recolección y reciclaje. Desde el 2005, Alpla México, Coca-Cola México y Coca-Cola FEMSA unieron esfuerzos para operar la industria mexicana de reciclaje, Imer, la primera planta de reciclaje de PET de grado alimenticio en América Latina. A partir de esta experiencia adquirida en los últimos años, Alpla y Coca-Cola FEMSA se unen nuevamente para invertir más de 60 millones de dólares en la nueva planta de reciclaje de PET, grado alimenticio de última tecnología denominada Planeta, ubicada en Cunduacán, Tabasco. Con esta nueva planta de reciclaje, se generarán más de 20.000 empleos directos e indirectos. Se procesarán hasta 50.000 toneladas de botellas post-consumo al año y se producirán hasta 35.000 toneladas de material reciclado. Se conectará con 18 centros de acopio, que dinamizará de manera importante la economía del sureste mexicano. Esta infraestructura será un nodo de desarrollo que permitirá la reincorporación de materiales plásticos a la cadena productiva, fortaleciendo el ciclo virtuoso de la economía circular. Con estas acciones, Alpla y Coca-Cola FEMSA reafirman una vez más su compromiso con la sostenibilidad, con México y con su gente.